¡Suscríbete al canal! 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 Además, el día de hoy queremos felicitar a todos aquellos que lleven por nombre Alonso, Quintín y Lucila porque el día de hoy es el día de Susanto. Esperemos que se la pasen de lo mejor. Y el tipo de cambio se encuentra de la siguiente manera. La compra en 19 pesos cerrados, mientras que la venta en 19 pesos con 70 centavos. La Lotería Nacional nos comenta lo siguiente, el primer premio fue de 11 millones de pesos con el billete Virgo 0983 y la venta fue en San Luis Potosí. El segundo premio de 1 millón 500 mil pesos, billete PISIS 0852 contando con reintegros Virgo 3. Hasta aquí la información conmigo, mi nombre es Janet Magadán, quédate aquí con nosotros en Telezócalo Matutí. Son las 6 de la mañana con 10 minutos, la temperatura en los 17 grados centígrados, muy buenos días, un gusto poder saludarles en esta mañana del lunes, inicio de semana pero fin de mes 31 de octubre del año 2022, le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutí a través de Super Channel 12, quédese con nosotros, queremos que comience su mañana y su semana muy bien informado. Aquí en el estudio saludo a mi compañera Paloma Vega. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, excelente compañero, muy buenos días auditorio, las 6 de la mañana con 10 minutos, pues ya prácticamente se nos fue el mes de octubre, ya el día de mañana le damos la bienvenida al mes de noviembre y esperamos que usted se quede con nosotros a lo largo de este espacio de noticias. Recordando que más allá de la región de los 5 manantiales son las 5 de la mañana con 10 minutos porque se cambió ya el horario de verano, nosotros como lo comentaba Yaneth lo haremos este sábado a trazar una hora el reloj. Una hora nada más y será ya la última vez por cierto que lo haremos. No, nosotros aquí en la franja fronteriza todavía. Bueno, en franja fronteriza, efectivamente. Tenemos que estar homologados con los vecinos por el tema comercial y laboral, pero pues sí tendrá afectaciones, simplemente les voy a comentar una, pues los bancos estarán haciendo el depósito una hora más tarde. Una hora más tarde, así que, pero nos tendremos que, pues ahora sí que estar atentos, ¿no? Y acostumbrarnos. Así es. Seis de la mañana con 11 minutos, temperatura 17 grados centígrados, vamos a iniciar con la información. En Torreón, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, estuvo compartiendo algunas tradiciones. Y es que en el marco de la celebración de San Judas Tadeo, el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, participó en la tradicional reliquia en Torreón, en donde destacó la unidad de la sociedad y el arraigo de las tradiciones coahuilenses. Muchas gracias a mis amigas de la colonia Nueva Laguna por la invitación a disfrutar de una deliciosa reliquia, un platillo lleno de tradiciones en honor a San Juditas, que gran convivencia destacó. Agregó que hoy el estado de Coahuila es fuerte y solidario, en donde se pueden celebrar nuestras tradiciones en familia, con vecinos y amigos, gracias a la seguridad que permite compartir estos momentos en las colonias y en los barrios. Asimismo, agradeció a las vecinas y vecinos de la colonia Nueva Laguna por invitarlo a compartir esta tradición, en donde refrendó su compromiso de continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses a través de programas sociales y de infraestructura. Desde la Estrategia Social Mejora, trabajamos unidos con la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, las alcaldesas y alcaldes, pero sobre todo con nuestras amigas y amigos de las colonias, barrios y ejidos, que día a día se esfuerzan junto con nosotros y pueden estar seguros que desde el gobierno de Miguel Ángel Riquelme, estaremos aquí trabajando por un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida en Coahuila, apuntó. A las seis de la mañana con trece minutos, en más información, un grupo de alrededor de quince migrantes de varias nacionalidades que permanecían secuestrados en un rancho a orillas del río Bravo, fueron rescatados ayer por las autoridades estatales, luego de que familiares de las víctimas denunciaran el hecho vía telefónica, pues les exigían a los, o más bien los polleros, hasta diez mil dólares por liberar a cada uno de ellos. Tras recibir la denuncia, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública trabajaron de forma conjunta para ubicar el rancho en el que se encontraban, en el ejido Sentinela, al norte del municipio de Piedras Negras, donde se logró rescatar al grupo de migrantes, la mayoría extranjeros. Las víctimas fueron trasladados a la Fiscalía del Estado, donde recibieron atención médica y alimento, para que más tarde rindieran su declaración e iniciara así la carpeta de investigación. Apenas el sábado se aseguraron 12 camionetas con cerca de 100 migrantes, que burlaron retenes y puntos de inspección del Instituto Nacional de Migración, de la Sedena y la Policía Estatal, y llegaron hasta la frontera, pero clientes de un centro comercial denunciaron que había muchos hombres arriba de vehículos en el estacionamiento y fueron detenidos los conductores, aunque extrañamente los choferes no fueron consignados ante la Fiscalía de la República, a pesar de tratarse de un delito federal. Sobre los rescatados, no se detallaron las nacionalidades, solo que eran de Centroamérica, Cuba y Venezuela. 6 de la mañana con 14 minutos, la temperatura en 17 grados sentidos, hacemos nuestra primera pausa, pero antes recomendación importante con nuestra compañera Gaby Galindo. Conagás te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación, al menos una vez cada tres años. En Conagás contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. Mafioso. Cocinero. Puchona. Mula. Narcomenudista. O celebridad. No importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Oye, carnal, siempre he visto que traes chorros de lana, güey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica, te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. En Cimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. En Cimas estamos para servirte. ¡Cimas! Atención escuelas. En Coahuila el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, es opcional. En las escuelas se continúa con el uso de cubrebocas hasta que los alumnos cuenten con el esquema de vacunación completo. Como madres y padres de familia, hay que estar atentos. Recuerda, hazlo por ellos y hazlo por todos. En salud, fuerte Coahuila es. Hola, soy Tito. Vamos juntos contra el dengue. ¿Cómo podemos evitar los criaderos de mosquito? Es muy fácil. Elimina, voltea, vacía o guarda bajo techo los recipientes que acumulen agua de lluvia. No dejes recipientes con agua destapados en ningún momento. Cubre los recipientes de almacenamiento de agua y vigila que no haya larvas o pupas de mosquito en ningún momento. Vacíalos. Límpialos con cepillo o esponja antes de llenarlos con agua y cúbrelos con una tapa ajustada. ¡Cuídate como Tito! ¡Que no te pique el mosquito! ¡Uy! ¡Que no te pique el mosquito! ¡Que no te pique el mosquito! ¡Que no te pique el mosquito! también migrantes, que pretendieron robarle con violencia a las orillas del río Bravo. El migrante ingresó al Hospital Salvador Chavarría con lesiones que ponen en riesgo su vida. El afectado es el hondureño Walter Samir Pineda López, de 27 años de edad y sin domicilio fijo, debido a que viene deportado de los Estados Unidos. Walter, al ser entrevistado por los agentes de la Policía de Investigación Criminal, mencionó que buscó refugio en la casa del migrante, pero no le abrieron porque era demasiado tarde y decidió salir a las calles del centro de Piedras Negras y posteriormente dormir a la orilla del río Bravo. Ahí fue donde lo abordaron tres personas del sexo masculino y comenzaron a agredirlo a golpes. Aseguró que ya los había visto en el ferrocarril debido a que eran migrantes también. Los responsables le quitaron su teléfono celular y poco dinero que tenía en su poder. Derivado que se convulsionó, hubo la necesidad de dejarlo internado y en espera de recibir un TAC, por un golpe en la región temporal de 12 centímetros que presenta en el cráneo. Se esperaban los resultados del TAC para descartar algún tipo de fractura en la persona lesionada. En más información, las autoridades siguen en búsqueda de dos sujetos de apodo El Kiko y El Ratón que participaron en una agresión con arma de fuego a un joven de 22 años de edad. Y es que la Fiscalía General de Justicia habrá de decidir sobre la situación del probable responsable de esta agresión con arma de fuego a un joven en la colonia Santa María a la madrugada del pasado viernes. Trascendió ya la detención del probable responsable de estos hechos, el cual ha sido identificado como el jojoles. Y derivado de esto, al pasar las 48 horas, podría ser enviado ante un juez penal. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado estaría integrando dicha carpeta de investigación. Axel Reyes, de 22 años, quien fue llevado a San Antonio después de la grave lesión que sufrió y que pone en riesgo su vida. Los hechos fueron sobre la calle Emanuel Domínguez de la colonia Santa María durante la madrugada de este pasado viernes. Los otros participantes de estos hechos son El Kiko y El Ratón. Ellos lograron darse la huida en un automóvil Chrysler 300 sin que pudieran ser detenidos. Una persona más que sufrió una lesión al ser atropellado ya rindió su declaración y aportó datos importantes. Se trata de Ángel Fernández Gómez, de 29 años de edad, lesionado tras ser atropellado por el conductor de este vehículo. Su estado de salud se reporta como estable. A las 6 de la mañana con 21 minutos y por otra parte la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, destacó que gracias al trabajo en conjunto y a que se cuenta con grandes aliados como es el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, se han beneficiado más colonias con obras de pavimentación. Reconoció que a través del programa Mejora Coahuila se han arrancado importantes obras de pavimentación, así como la reciente de la colonia Tierra y Esperanza, pues uno de los propósitos es mejorar la calidad de vida de los nigropetenses. Seguimos trabajando muy unidos con el gobierno del estado. Agregó, desde el inicio de la administración se han invertido recursos en obras y servicios públicos de calidad con el objetivo de que las familias vivan bien en sus hogares. En materia de recarpeteo, se han trabajado en las colonias como Hacienda La Laja, Nueva Americana, Año 2000, Bordo de la Defensa Sur, Camino Viejo al Moral, Avenida Tecnológico, Gobernadores, El Cenizo, y vienen más proyectos de estos tres años de trabajo municipal. En más información, como positivo se califica el avance de la campaña Vamos Juntos contra el Dengue, declaró la alcaldesa Norma Treviño. El gobernador Miguel Ángel Riquelme se ha enterado del brote de dengue que se vive en Piedras Negras y ha ordenado al secretario de Salud, Roberto Bernal, apoyar con el suministro de químicos y otros insumos para las acciones de erradicación. El Ejecutivo Estatal también ha aplaudido el respaldo que el Ayuntamiento ha dado en ese sentido a través de las acciones contempladas dentro de la campaña emergente Vamos Juntos contra el Dengue, destacó Norma Lucil Treviño Galindo. La presidenta municipal indicó que las limpiezas, descacharrizaciones y fumigaciones han resultado efectivas gracias a la coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 1, enfocándose a colonias y escuelas con mayor incidencia de dengue. Si bien consideró que la gente ha respondido de manera positiva a estas acciones, la alcaldesa insistió en el llamado para que sigan eliminando de sus patios todo artículo en desuso que pueda convertirse en criadero del mosco transmisor. Precisamente, bueno, pues con jurisdicción sanitaria, el gobernador está enterado del trabajo que hemos estado haciendo en conjunto, al igual que el doctor Bernal, nos están mandando el material para que no le falte a Piedras Negras esta fumigación. Ahorita arrancaremos en las escuelas porque también, bueno, lo piden mucho, y no solamente ya que lo piden, sino tienen ellos la medida de ver en dónde está más la problemática. Entonces, ahí es donde estamos llegando, hemos estado en las redes y a través de ustedes, muchas gracias a los medios de comunicación, dándoles a conocer a la gente de Piedras Negras en dónde se está fumigando, dónde se está haciendo descacharización y pues dónde se está haciendo la limpieza que necesitamos. Pues no nada más los funcionarios municipales ni estatales, necesitamos a la gente de Piedras Negras, sus patios, sus casas, con mucho gusto. Vamos y si hay alguna persona, alguna casa que quedó en alguna colonia donde ya pasamos, que nos lo hagan saber. En las redes estamos captando todas las necesidades, todas las peticiones, y estamos llegando, aunque sea personalizadamente, a cada una de las casas. Entonces, pues estamos muy atentos a cualquier situación, sobre todo pues de descacharización y de fumigación. Voz informativa, Armando López Capeticho. 17 grados la temperatura que tenemos actualmente en Piedras Negras. En más información, rechaza jurisdicción que brote de dengue sea por disminución de fumigaciones. Si bien es cierto que los rondines de fumigación que se acostumbraban hace algunos años ya no se realizan de la misma forma, no significa que se haya descuidado dicho rubro y por ello generado el brote de dengue que actualmente vive Piedras Negras. Así lo declaró el jefe de la jurisdicción sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González, cuestionado por Radio Zócalo Noticias y Super Channel 12, sobre si el sector salud bajó la guardia en las fumigaciones que dijo se actualizaron hace un par de años. Declaró que el esquema anterior no era tan efectivo, ya que se recorría toda la ciudad sin tener, en algunas ocasiones, casos en ciertos sectores, descuidando el trabajo de campo que se hace actualmente en aquellas colonias con contagios. Sí, es entendible. La población tiene la imagen del equipo de vectores o de fumigación en donde pasaban todos los años, a cualquier época del año, por todas las casas. Hemos tratado de seguir los lineamientos y los protocolos que ya están establecidos, que las autoridades en salud federal nos norman, en donde se debe de hacer una búsqueda intensiva y focalizada de las áreas de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Que el trabajo de vectores es buscar los lugares de ovipostura, ubicar las zonas de riesgo de ovipostura y trabajar esas áreas específicamente, en lugar de fumigar en general toda la población. ¿Por qué? Porque son actividades, costo-beneficio que no reditúan, porque habrá algunas zonas en donde tengan menos problema o hay circulación del mosquito, pero no específicamente del que transmite, y entonces estaría desprotegiendo algunas otras áreas que en realidad sí necesita ser la actividad. Boscoso González descartó que los recortes presupuestales hayan impactado en el suministro de insumos o incluso de personal, en particular del área de vectores, y con ello ha afectado la operatividad del área. Por el contrario, el funcionario aseguró que la jurisdicción sanitaria ha tenido el reforzamiento de alrededor de 15 contratos que han venido a apoyar a dicho departamento en las secciones de prevención y ataque. No, afortunadamente hemos tenido la cantidad de personal. Sí hemos tenido algunas situaciones de las comunes que se tienen en las empresas, de algunas incapacidades, de algunas faltante de personal por algún motivo personal, pero en realidad la mayoría del tiempo hemos tenido el personal correspondiente. obviamente se quisiera tener el doble o el triple de personal para hacer una cobertura mayor, pero en general considero que todas las jurisdicciones tienen esa situación con el personal de vectores. Hay que puntualizar también que a partir del mes pasado ya también tuvimos un reforzamiento en cuanto a contratos, alrededor de 15 a 16 contratos, que nos han estado ayudando también a duplicar y a esforzar las actividades en cuanto a la prevención. Voz informativa, Armando López Capeticho. En otros temas, en Coahuila se ha tenido una disminución en el caso de embarazos en adolescentes. Los embarazos infantiles y en adolescentes se han convertido en un problema de salud pública para el Estado. Sin embargo, desde hace unos años la cifra ha venido a la baja, aseguró el doctor Abel Alejandro Garza de León, responsable de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud de Coahuila. Indicó que el alto número de jovencitas embarazadas representa un talón de Aquiles para el sector salud, en la entidad, aunque afortunadamente a partir del 2018 aproximadamente se viene registrando una tendencia a la baja en la estadística. Precisó que el pico máximo de la curva de embarazo se dio en el año 2013 con un 22%, sin embargo, los primeros datos de este 2022 establecen que en Coahuila, décadas sin embarazadas, 16 resultan ser menores de edad. El doctor Garza de León mencionó que de esa manera se puede establecer que en el Estado, los programas preventivos, la difusión de los derechos sexuales y reproductivos, así como acercarse a padres y madres familia, está dando buenos resultados. Para nadie es ajeno que el problema de salud pública que representa el embarazo en adolescentes, infantil y en adolescentes, ha sido un talón de Aquiles en el Estado de Coahuila desde hace al menos 10, 15 años. Sin embargo, desde hace 5 años la tendencia es a la baja. Hoy por hoy contamos con una reducción en la curva de incidencia de embarazos en adolescentes, cada vez se registran menos embarazos en adolescentes, y la tasa de fecundidad específica que se publica en la encuesta nacional de dinámica demográfica también nos indica una baja. Esto quiere decir que los programas preventivos como la anticoncepción, como la difusión de los derechos sexuales y reproductivos, como el acercarnos a padres y madres de familia, está funcionando. ¿Qué porcentajes aproximadamente por año? Nuestro pico máximo de la curva que te menciono fue en el 2013, ahí teníamos alrededor de 22% de nacimientos, por cada 100 nacimientos en grupos, en mujeres en total, de cada 100 que nacía un bebé, 22 eran de mujeres adolescentes. Hoy por hoy, para el 2022, los primeros informes nos dicen que está alrededor del 16%. Con imágenes de edición de Martín Urrutia para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Las 6 de la mañana con 30 minutos es momento de hacer nuestra siguiente pausa. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089, ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta, tu llamada es anónima. Este mes de octubre, regresa Chavos Rucos Back. Chavos Rucos Back. Noche de Halloween. Prepara tu disfraz y lánzate al Chavos Rucos Back. Noche de Halloween. No te quedes fuera. Pide tus boletos en cabina de BackFM 100.9. Te esperamos este lunes 31 de octubre en Hawk Discotec. Hawk Discotec. Las puertas abren a las nueve de la noche. Mezclando en vivo. El DJ oficial de Chavos Rucos Back de BackFM. DJ Rowdy D. DJ Rowdy D. Chavos Rucos Back. Noche de Halloween. Un concepto de BackFM 100.9. No te lo puedes perder. Chavos Rucos Back es presentado por Pinturas Ocel. Black Liquor. República Restaurant Bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño. Número 500. Colonia Suterna. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí viene la manguera. Estamos en todas partes. Todas partes. En tu radio. En el auto. En tu celular. Escucha el 107.1. Los mejores éxitos. Éxitos. Las mejores promociones y programas en vivo con Diego Herrera. Corey Toledo. Carlos Rivas. Frida González y Garo Romero. Síguenos en nuestras redes sociales como Exa FM 107.1. Y sé parte de la cadena internacional de radio más importante. En todas partes. Ponte. Exa FM 107.1. Estamos de regreso. Son las 6 de la mañana. Ya con 33 minutos. La temperatura es de 16 grados centígrados. En más noticias. El Hospital General Salvador Chavarría. Tiene actualmente un déficit de 25 médicos. El Hospital Salvador Chavarría requiere actualmente alrededor de 25 médicos. Sin embargo, el Instituto de Salud para el Bienestar. Publicó una convocatoria nacional para contratar a los especialistas que se requieran. Aseguró el doctor Julio Garibaldi Zapatero. El director de la mencionada unidad de la Secretaría de Salud indicó que para esa institución se autorizó la contratación de pediatras, internistas, neonatólogos, ginecólogos, urgenciólogos y traumatólogos. Sin embargo, el doctor Garibaldi Zapatero aseguró que adicionalmente se habrán de gestionar otras especialidades que también son muy necesarias, tomando en cuenta los indicadores de atención con los que cuenta el hospital. Aseguró que definitivamente la demanda de atención en el Hospital Salvador Chavarría se incrementó al doble en el último semestre, de ahí la necesidad de incrementar la plantilla de personal médico. Sí, en este hospital tenemos un déficit de aproximadamente 25 médicos. Que ya hicimos una solicitud y ha tenido su respuesta por el Insabi. Se acaba de lanzar una convocatoria que les quiero agradecer a todos los medios porque lo han difundido, en la que estamos ofreciendo plazas para pediatras, para médicos internistas, para neonatólogos, ginecólogos, un urgenciólogo, traumatólogos. Esas son las plazas que ahorita nos dieron. Pero vamos a gestionar en el futuro plazas para especialistas en terapia intensiva porque la demanda de atención en el hospital se ha ido incrementando. De lo que veíamos hace seis meses, ahorita estamos viendo el doble. Entonces requerimos el doble de personal para atender a los pacientes. Y les repito, muchas gracias porque nos hicieron favor de publicarlo. Y bueno, pues, ¿quién va a ser el beneficiado en esto? Pues las personas que acuden al hospital. Con imágenes de edición de Martín Urrutia para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Las seis de la mañana con 36 minutos, tenemos más información. Derecho a vientes del Seguro Social pueden realizar trámite de afiliación vigencia también en turno vespertino. Si bien destacó que a través de la plataforma IMSS Digital, todo trabajador puede realizar trámites sobre el área de afiliación vigencia a través de su celular, tableta o laptop, el doctor Jesús Adolfo Calderón declaró que la clínica 79 cuenta con un módulo vespertino de atención para ese tipo de solicitudes. El director de la mencionada unidad precisó que en dicho espacio, ubicado en la planta baja del edificio, el trabajador puede solicitar trámites relacionados con altas de derechohabientes y lo que tiene que ver con su afiliación al Seguro Social. Destacó que muchos trabajadores desconocen que el horario de operación es de 8 de la mañana a 7.30 de la tarde y estableció que mientras que por la mañana acude una mayor cantidad de personas, por la tarde está mucho más despejado. El doctor Calderón Hernández precisó que algunos servicios que ofrece este módulo sí es necesario que los haga directamente el trabajador, mientras que otros los puede solicitar un familiar directo del asegurado. Pues tenemos la plataforma digital que es la principal herramienta que nos permite obtener todos los documentos necesarios, darse de alta, obtener afiliación vigencia. Sin embargo, tenemos el módulo exclusivo para ese tipo de trámites. El horario del módulo de afiliación vigencia es de 8 de la mañana a 7.30 de la tarde. ¿Tiene cierta capacidad de tener alguna cantidad de trabajadores? No necesariamente, sin embargo, la mayor cantidad de personas acuerden en el turno matutino y en ocasiones el turno despertino está completamente despejado, por lo que se les hace la invitación para que acudan en el turno despertino, que es un poquito más desalojado en ese aspecto. ¿Hasta qué hora pueden venir en la tarde? Hasta las 7.30 de la tarde para hacer sus trámites correspondientes. ¿Tiene que venir el trabajador personalmente? Hay algunos trámites que sí requiere que venga el trabajador, hay algunos otros en que nada más los familiares realizan dicho trámite. Los requisitos están en la plataforma digital, así también como en el módulo de orientación al derecho a viento. Con imágenes de edición de Martín Urrutia para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. En más información, la generación de empleos sigue en una tendencia muy positiva, así lo afirmó la Secretaría del Trabajo, Nacira Sogwi. Aunque aún no se puede dar una cifra oficial de cómo cerraría el año el Estado en el tema de generación de empleos, la tendencia en Coahuila es muy positiva en todas sus cinco regiones, declaró Nacira Sogwi Castro. La Secretaría del Trabajo comentó que en este sentido, septiembre fue catalogado como el mejor mes de los últimos años, ya que se ofertaron una buena cantidad de oportunidades laborales, la gran mayoría de nueva generación. Destacó que todavía durante octubre y noviembre se siguen ofertando empleos, por lo que antes de que finalice diciembre se podrían tener datos más exactos en dicho renglón. Agregó que eventos como las ferias del empleo y reclutamientos en las coordinaciones de la dependencia han sido herramientas muy favorables para que el Estado destaque en materia de empleos. Bueno, tenemos una tendencia muy positiva, definitivamente ha sido un gran año. Durante el mes de septiembre fue el mejor septiembre durante los últimos diez años, entonces creemos que esa tendencia continúa. Estamos esperando ahorita, bueno, ahorita al cierre de octubre ya tendremos los números, pero a nosotros siempre nos da una pauta muy importante el número de vacantes que tenemos dentro de las oficinas, las empresas, que las empresas se acerquen a solicitar jornadas de empleo, que podemos hacerlas aquí en la oficina. Cuando no hay ferias de empleo tenemos jornadas de empleo, y si no tenemos atención directa aquí con los consejeros de empleo, pero también hay ocasiones que nos piden acudir a alguna colonia, hacer algún reclutamiento masivo, y eso definitivamente nos da la pauta para saber que se siguen las contrataciones todavía en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Regularmente diciembre se cierran contratos, o ya no hay contrataciones, pero nosotros todavía el mes de octubre y noviembre lo visualizamos con contrataciones. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Solamente 20 minutos para que sean las 7 de la mañana, en otra información aumenta efervescencia de negocios por participar en el Buen Fin, y es que buscan generar buenas ventas. A unas semanas de que se dieran a conocer las bases para participar en la promoción del Buen Fin, cada vez son más los negocios que se interesan en participar, y con ello generar buenas ventas de cara al cierre del año. Así lo declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Héctor Rodríguez López, quien comentó que se trata de pequeños, medianos y grandes comercios, los que buscan el apoyo para poder registrarse. Señaló que otros más han reportado que ya están en los preparativos de las promociones y descuentos que habrán de ofrecer a los consumidores, buscando aprovechar parte de la derrame económica de fin de año. Rodríguez López recordó que la campaña se realizará del 18 al 21 de noviembre, al tiempo que invitó a los patrones a pagar de manera anticipada una parte o en su totalidad del aguinaldo a sus trabajadores. Pues mira, ahorita ya hemos recibido algunas peticiones de algunos empresarios de aquí de Piedras Negras, desde pequeños comerciantes a algunos ya grandes, que requieren el apoyo para el registro correspondiente en la plataforma del Buen Fin, que está administrada por la Secretaría de Economía, y bueno, ya se le está asesorando a algunos de ellos, algunos de ellos ya están en los preparativos, nos comentan en los preparativos de las ofertas y las promociones que van a poner en estos días, y bueno, pienso que va a ser unos días importantes de venta, dada la anticipación y la preparación que se está teniendo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La Secretaría del Medio Ambiente ya entregó el bosque urbano, sí, el bosque urbano a la pasada administración municipal. Aunque actualmente no está abierto al público ni se concretó el proyecto que inicialmente se anunció, la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila rechazó que el proyecto del bosque urbano en Piedras de Gras esté en abandono. Eglantina Carales Gutiérrez enfatizó que si bien la dependencia a su cargo no tiene ningún presupuesto o fondo contemplado para la obra, es porque el mismo fue entregado oficialmente a la pasada administración municipal. Aseguró que aunque esté cerrado, se trata de un activo importante de la ciudad, sobre todo en el tema ecológico y de biodiversidad, precisamente por la variedad tanto de árboles como de plantas y animales que se tienen. Carales Gutiérrez consideró que, apelando al espíritu ambientalista de la actual administración municipal, se trabajará para que este bosque cumpla con su objetivo, ser un centro de educación ambiental para la comunidad. Pues creo que es algo que tenemos que pensar. Yo lo veo como un activo de la ciudad muy importante. O sea, no tiene la funcionalidad que debería. Sí deberíamos de pensar, y se lo dije ahorita a la alcaldesa, tenemos que pensar cómo ese lugar se vuelve para lo que fue creado, un centro de descanso y de educación, pero principalmente de educación. La riqueza del bosque, de ese espacio maravilloso, es muy grande, para el tamaño de la ciudad es suficientemente grande y su infraestructura es muy sencilla porque es un lugar de relleno. O sea, eso es una mina, todos lo saben, ¿no? Un tajo. Entonces, no puedes poner mucha infraestructura porque eso se va a seguir asentando durante muchos años. Pero para tener un lugar agradable donde caminar, un lugar agradable para educar a la gente, es maravilloso, para recibir grupos escolares, grupos no formales, porque la riqueza que tiene ahí es increíble. La primera, los árboles ya crecieron. O sea, es algo que cuando pasa dices, yo pensé que no va a pasar nunca, ¿no? Hay un arbolado suficientemente abundante que te permite que se desarrollen muchas cosas. Pero la cantidad de plantas, de invertebrados y de vertebrados que hay ahí es increíble. Ahí puedes ver muchísimos pequeños animales, sobre todo muchos insectos, muchas aves. Y eso, para fines educativos, te muestra la biodiversidad tan grande que tenemos en esta región que sería un lugar representativo de toda esta biodiversidad que tenemos desde las costas hasta aquí. Voz informativa, Armando López Capetillo. La Seilla con 44 minutos, 6.44, momento de hacer nuestra última pausa. Armonía. Los conflictos no son malos. Nos ayudan a crecer. Hay mucha gente que ve el conflicto como algo mal. Pero realmente, es una oportunidad para crecer. Y así hay que vivirlo. Las diferencias nos enriquecen. Por eso, aprendamos a manejar, valorar y crecer con las diferencias de nuestra familia. Los conflictos. Se tratan de que todos ganen. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Somos todos. Y somos todos. ¡Peterete! Usa una cubeta para lavar tu carro. ¡El agua es de todos! Sí, es cierto. ¿Hay que cuidar el agua? ¡Ya, ciérrale! Y tú también. ¡Ya, ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Si tú tienes un reporte que dar. ¡Bum! Denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp. Al 878 y después. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete, mensaje ya. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cinco, seis, siete, llama ya. ¡Haz tu reporte! Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Ser el mejor no es una tarea fácil. Esa cualidad se obtiene con experiencia. La experiencia que se logra con esa pasión de trabajar para ti, día con día. Y estar a tu servicio cuando más lo necesites. Es la misma que nos convierte en los mejores para defenderte. Porque darte lo mejor es nuestra pasión. González y Asociados. Son las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Temperatura 17 grados centígrados. Queremos hacerle una invitación. El municipio le hace una invitación a toda la ciudadanía a que participe a esto que ha denominado mascota terrorífica. Es efectivamente un concurso de disfraces para sus mascotas. Será el día de hoy a partir de las siete de la tarde en el Parque Canino ubicado en la macroplaza número uno. Además, habrá pláticas de bienestar animal, tenencia responsable y demostraciones de obediencia y perros de protección. Pero hablando del concurso, los premios serán a los mejores y más originales disfraces. No lo olvides, hoy a las siete de la tarde en el Parque Canino de la macroplaza, el concurso de disfraces mascota terrorífica. Las seis con cuarenta y nueve minutos. En más información, avanza rehabilitación del Parque Juárez a un cuarenta por ciento, afirma Obras Públicas. Tres obras en igual número de espacios públicos viene ejecutando el municipio en la parte final del año, con un balance global del cuarenta por ciento, de acuerdo a lo dado a conocer por el director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas. Alfredo Antonio Lucero Montemayor detalló que una es la construcción de la plazoleta en la colonia Cien Casas o Andrés Eseviesca, además de las remodelaciones en la plaza de la Colonia Real del Norte y del popular Parque Juárez. En este último proyecto en particular, detalló que se ha destinado una inversión superior a los cuatro millones de pesos para darle una nueva cara a este espacio, que se encontraba sumamente abandonado en todos los aspectos. Lucero Montemayor destacó la remodelación en el área de juegos, colocando algunos nuevos, pero además más ya sombra, mientras que las dos canchas deportivas prácticamente se están haciendo nuevas, entre otros trabajos. Estamos rehabilitando y ya construyendo estas plazas, se está rehabilitando lo que es el Parque Juárez, se está construyendo también lo que es la plaza de la Nueva Americana y la plazoleta en la colonia Cien Casas, Andrés Eseviesca. Vamos ahí trabajando en cada una de ellas, ahorita llevamos un avance de un cuarenta por ciento en las demás, en cada una de estas plazas, cada una tiene diseños distintos, en lo que es el Parque Juárez es una remodelación de lo ya existente y en el caso de la Nueva Americana y lo que es Cien Casas, pues es la construcción de cada una de ellas. Pero vamos en tiempo y forma para terminarlos en este año. ¿Qué es lo que se está remodelando en el Parque Juárez? En el Parque Juárez lo que se está remodelando son las instalaciones que ya estaban, tienen un área ahí para la venta, los baños que estaban muy deteriorados, el alumbrado, las dos canchas que se tienen se están rehabilitando cada una de ellas. Entonces es una rehabilitación general en lo que es el Parque Juárez. ¿Cuál es la inversión de esta remodelación? Estamos hablando de alrededor de los cuatro millones en inversión. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con cincuenta y un minutos. Gracias por ser aquí con nosotros en Teresócalo Matutino. Antes de despedirnos, veamos el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos un día completamente nublado, la máxima a los veintiséis grados. Después de las cuatro de la tarde se presenta cuarenta por ciento de probabilidad de lluvia y de tormenta eléctrica con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los quince kilómetros por hora del este. Por la noche se puede esperar la mínima de dieciséis grados, que el cielo continúe nublado y además cincuenta por ciento de probabilidad de lluvia y de tormenta con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los diez kilómetros por hora del sureste. Ya en estos momentos nos encontramos a ochenta y ocho por ciento de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los siete kilómetros por hora y la temperatura actual en los dieciséis grados centígrados. Para el día de mañana martes, cielo parcialmente soleado, máxima de veintidós, la mínima en los dieciséis grados y además veinte por ciento de probabilidad de lluvia. Miércoles completamente nublado, máxima de veinticinco, la mínima en los diecinueve grados. Jueves parcialmente soleado, máxima de veintiocho, la mínima en los veinte grados. Para el viernes se vuelve a presentar veinte por ciento de probabilidad de lluvia, máxima de veintiocho y la mínima en los catorce grados. Sin embargo, para el sábado se espera que el cielo sea completamente soleado y despejado, la máxima en los veinticuatro y la mínima en los once grados centígrados. Y antes de despedirme, permíteme recordarle que el cambio de horario para nosotros en Frontera será el día seis de noviembre. Recuerde que se va a trazar una hora. Hasta aquí la información conmigo. Mi nombre es Janet Magadán. Que disfrutes de tu mañana. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Faltan seis minutos para las siete de la mañana. Nosotros hemos llegado ya al final de ese espacio informativo. Le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos el día de mañana en punto de las seis de la mañana. Lo invitamos a que se quede con Red 12 los hechos a detalle a continuación. Janet Magadán, Paloma Vega, Ángel Robles Estrada y todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino. Le decimos gracias, disfrutes el lunes. Si no es de gasco me da asco. Si no es de gasco me da asco. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.